Prepárense, porque van a escuchar con quién y de qué hablan los golpistas mientras los españoles asisten al cambio de presidente. Empieza el golpe. Gracias nacionales, la cadena SER transmitirá en directo el debate de investidura del candidato a presidente, Leopoldo Calvo Sotelo. A las 6 y 23 minutos, cuando el diputado Núñez en cabo está a punto de votar. Don Manuel Núñez en cabo. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías, entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan metrallos. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Te sustufo a eso. Paramos este instante. Fíjense en los detalles que nos pasan desapercibidos en un minuto de acción. Tejero sube pistola en mano al estrado. Un jovencísimo Bono mira hacia otro lado. El único que hace frente a los golpistas es un militar, el vicepresidente Gutiérrez Mellado. No consiguen reducirle y Tejero dispara al pecho. Este guardia civil le sigue y comienza el ruido ensordecedor de las metralletas. Todos se agachan. Los taquígrafos del Congreso se esconden rápido bajo la mesa. El único que se mantiene en su sitio es el hombre que ya no era presidente, Adolfo Suárez. ¿Qué vais a dar a los nuestros? Grita Tejero a sus guardias civiles. Gutiérrez Mellado sigue en pie y no se rinde. Y un guardia civil le amenaza con pegarle un tiro. Tejero intenta reducirle con una especie de llave que no sirve para nada. El vicepresidente y ministro de defensa solo se sienta cuando Suárez logra convencerle. Los diputados empiezan a incorporarse en sus escaños. Felipe González y Alfonso Guerra tardan un tiempo en reaparecer. Aquello fue un esparpente. Tejero con aquel tricornio, con aquellos bigotes, con aquellos gritos, con aquel forcejeo, con el anciano. Tratando de tirarlo al suelo de mala manera. Aquello estéticamente era impresentable. Por increíble que parezca, la mayoría de los guardias civiles no sabe qué ha ido a hacer al Congreso. A un amigo, a un compañero que estaba al lado mío, digo, joder Paco, que esto no es un atentado terrorista, sino que estamos haciendo un golpe de Estado y lo estamos dando nosotros mismos. Algún otro delante mía llamó a su esposa desde mi despacho y le dijo algo así como, María, estamos aquí en el palacio de la Moncloa. No sabía dónde estaba. En relación con el incidente ocurrido en el palacio de congresos, a media tarde de hoy, el Ministerio del Interior ha comunicado a los gobernadores civiles de toda España que estén en estado de alerta. Un momento, Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el teniente coronel Tejero y 200 guardias civiles. Es el, es el, este, 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 este. Los cabecillas del golpe siguen ejecutando el plan previsto. Un capitán de la Guardia Civil sube al estrado. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, veinte minutos, media hora. Me imagino que no me mastigo. Y la autoridad que hay competente, militar, por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. ¿Quién es esa autoridad militar competente que esperan los golpistas? ¿Quién tiene en sus manos el futuro del país? Suena el teléfono de García Carrés. Es Emilio Romero, un periodista muy cercano a la derecha que sabía lo que se preparaba. Carrés, el civil golpista, está eufórico. ¿Quién es? Que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro. No has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Pero ¿sabes quién soy? Claro, que si eres Emilio. Joder, coño, pues no te hagas así, joder. Es que no has creído nunca. Te cago en la leche. No me creíste nunca. Tomado el Congreso, el siguiente en actuar es el capitán general de Valencia. Escuchen el bando. Da miedo. Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de su majestad el rey. En consecuencia dispongo, todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil quedan militarizados con los deberes y atribuciones que marca la ley. Se prohíbe el contacto con las unidades armadas por parte de la población civil. Dichas unidades repelerán sin intimidación ni aviso todas las agresiones que puedan sufrir. Estas normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de su majestad el rey o de la superioridad. Por todo ello, termino con un puertabazo y viva el rey.